Sí, muy contento, estamos muy contento con el trabajo que estamos haciendo y con estas dos victorias, que han sido muy sufridas las dos y nada, ha seguido trabajando. Sí, un poco más diferente sobre todo en las segundas partes, que teníamos un pequeño bajón, lo estamos solventando con normalidad y el equipo está trabajando bien y estamos sacando el carácter cuando viene maldada y los momentos difíciles, que es lo que necesitábamos y bueno, pues todo va genial. No, no, es pretemporada, es pretemporada, los equipos todavía se están configurando, hay mucha carga física, un viaje también bastante duro para ellos, así que no tendrá nada que ver con lo que fue en pretemporada. Las cosas que hacen las trabajan muy bien y se enfocan bastante en hacer esas tres cosas o cuatro cosas que lo tienen muy estudiados y lo hacen bastante bien, tienen jugadores bastante contrastados como son Sergio Rodríguez en el 3 y varios jugadores extranjeros que lo están haciendo muy bien y la verdad es que es un equipo, como ya he dicho, que es que hace las cosas sencillas y bastante bien y están jugando un gran baloncesto. Creo que la mentalidad sigue siendo la misma desde el principio, que todos queremos ganar y trabajamos para eso, pero simplemente quizás que sabemos administrar mejor nuestros ataques, nuestras defensas, no venirnos abajo cuando vienen maldadas, como te he dicho antes, cuando se nos echa todo encima, perdemos un balón, malos tiros, sino que simplemente seguimos intentando hacer nuestro juego, seguimos defendiendo duro y al final pues las cosas salen. Sí, estaría bastante bien conseguir por fin la tercera consecutiva y enganchar una rachita un poquito más larga, pero bueno, tenemos que trabajar día a día esta semana y luego hacer un buen partido, como te has dicho, en un sitio muy difícil como es El Pazo, el control equipo que está haciendo las cosas muy bien y este fin de semana se verá, nosotros vamos a ir con todas nuestras armas y trabajando lo mejor posible.